Y ahora sí, pues ya estamos listos para iniciar. Todo lo voy a tejer con el gancho de 4 milímetros. Pero si ustedes quieren que su manopla o cualquier tejido les quede más pequeño, pues usen el gancho del 3 o del 3 y medio. También si tejen muy flojito, pues usen un gancho más chico. ¿Ok, amigos? Bueno, pues iniciamos con el arito mágico. Y vamos a subir 3 cadenitas porque vamos a iniciar con puntos altos. Entonces subimos 1, 2 y 3. Esta cadenita es nuestro primer punto alto. Adentro del arito vamos a tejer un total de 9 puntos. Contamos que llevamos 1. Este va a ser el punto número 2. Punto número 3. 4. 5. Y el último, el punto número 9. Muy bien, ya tengo los 9 puntos que se necesitan. Vamos a cerrar, vamos a estirar la hebra para que se junten los puntos. Y cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. A ver, a ver. Punto deslizado. Y ya tenemos la vuelta número 1 con 9 puntos. Ahora vamos a cambiar de color. Yo voy a estar cambiando. Si ustedes quieren continuar con el mismo tono, pues aquí suben 2 cadenitas. Ok, pero bueno, voy a estar cambiando de color para que se mire bien bonito, amigos. Entonces es momento de sacar todos los poquitos que tengan por ahí para poder combinar. Muy bien, hacemos un bucle que nos quede un poquito largo. Pasamos el bucle por este punto. Y subimos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora estiramos la hebra principal de nuestro primer tono. Así. Para que se junten los puntos. Y quede así. Muy bien, pues ahora la hebra, el primer tono que nos espere toda la vuelta, ok. Lo dejamos en espera. Y ahora sí, pues podemos iniciar, amigos, nuestra vuelta número 2. Donde vamos a tejer 2 puntos juntos en cada uno de los espacios, ok. Vamos a contar un total de 18 puntos. Entonces, primer espacio, 2 puntos juntos. La cadenita. Y este punto son los primeros 2. Ahora espacio que sigue, 2 puntos juntos. Aquí llevamos 4 puntos, ¿verdad? Espacio que sigue, 2 puntos juntos. Y último espacio, 2 puntos juntos. Aquí ya tenemos los 18 puntos que se necesitan para la vuelta número 2. Y bueno, pues ahora sí, cerramos con un punto deslizado en el primer espacio. Bueno, amigos, miren, como vamos a estar cambiando de color antes de cerrar, entonces introducimos el gancho en el primer espacio y subimos nuestro primer tono encima del gancho. Y cerramos con un punto deslizado, así, ok. Para cambiar de color. Entonces, una vez que cerremos, cambiamos de color. Y subimos 3 cadenas. 1, 2, 3. Aquí estiramos el tono pasado para que se junten los puntos. Y ahora sí, podemos iniciar la vuelta número 3, donde vamos a tejer un solo punto en cada espacio. Debemos contar un total de 18. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4. Pues así, amigos, toda la vuelta, un solo punto. Y listo, pues ya finalicé toda la vuelta. Este es el último punto de los 18 que se necesitan, aquí, amigos. Y bueno, pues entonces, para cerrar, vamos a introducir el gancho. Colocamos encima la hebra del primer tono, o de nuestro siguiente tono. Así. Y cerramos con el mismo color, pasando por todos los espacios. Así. Y bueno, pues ya tenemos la vuelta número 3. Ahora cambiamos de color. Y subimos las 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Estiramos para que se cierre ese punto. Y vamos a contar nuevamente 18 puntos para la vuelta número 4. Entonces, otra vez, repetimos los mismos pasos. Un solo punto. Vamos contando, ¿verdad? Para tener, para tener exactamente los 18 que se necesitan. Entonces, aquí llevo 4 espacios que sí que... Punto número 5, 6, 7... Y listo, pues aquí ya estoy a punto de finalizar los 18 puntos que se necesitan para la vuelta número 3. Entonces, bueno, pues para cerrar la vuelta vamos a entrar encima del primer espacio, colocamos nuestro segundo color encima. Y pasamos con la misma hebra por todos los puntos. Así. Y ya finalizamos, pues la vuelta número 3. Iniciamos vuelta número 4, cambiando de color. Hacemos este para un lado, que nos espere toda la vuelta, ¿ok? Bueno, subimos las 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Y estiramos para que se junte ese punto. Muy bien, amigos. Pues iniciamos la vuelta número 4. Y volvemos a contar, pues, un solo punto en cada espacio. Vamos a tener un total de 18 puntos. Entonces, contamos que llevamos 2, 3, 4... Y así hasta llegar a 18 es importante que los vayan contando, pues, para que no nos vaya a faltar ningún punto. Y tampoco para tener de más, porque si no, no nos va a quedar todo parejito, ¿ok, amigos? Entonces, contamos los 18 exactamente. Y listo, pues aquí ya finalicé nuevamente los 18 puntos. Aquí donde me queda mi punto número 18, pues aquí ya finalizamos. Cerramos con un punto deslizado entrando en el primer espacio. Colocamos nuestro siguiente color encima. Y cerramos con un punto deslizado. Y ahora sí, comenzamos la vuelta número 5. Cambiamos de color. Hacemos este para un lado y que nos espere toda la vuelta. Subimos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y estiramos para que se cierre ese punto. Así. Y nuevamente volvemos a contar 18 puntos. Sí, contamos que llevamos 2, 3, 4, 5, pues así hasta 18, ¿eh? Bueno, que no nos vaya a faltar ningún punto. Y listo, pues aquí ya finalicé toda la vuelta. Una vez que finalicen sus 18 puntos, volvemos a cerrar igualito. Igualito, entramos en este espacio, colocamos la hebra y salimos por todo. Así. Y bueno, pues ya tenemos aquí las primeras 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, pues ya tenemos aquí la medida para... Para esta manopla y vamos a cambiar de color. Este lo hacemos para un lado. Y ahora, amigos, vamos a subir una cadenita nada más. Así. Porque vamos a tejer ahora en puntos bajos. Vamos a iniciar con un punto bajo. Y ahora una disminución en puntos bajos. Así. Nuevamente, un punto completo en el espacio que sigue. Y una disminución. Y así va a ser toda la vuelta, ¿ok? Un punto y una disminución. Un punto completo y una disminución. Cerramos en el primer punto. Colocamos la hebra encima y pasamos por todo. Así. Vamos a continuar con este mismo color. Con el mismo color con el que vamos. O si quieren cambiar, está bien. Yo voy a continuar con el mismo. Ahora volvemos a subir una cadenita nada más. Y la siguiente vuelta es un solo punto en cada espacio. En puntos bajos. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Un punto bajo. Un punto bajo. Un solo punto en cada uno de los espacios. Los voy a contar. Uno, dos, tres. Llevo tres. Ups. Cuatro. Y el último, el punto número doce. Bueno, pues me quedaron doce puntos en la vuelta número siete. Vamos a cerrar. Antes de cerrar, entramos en el espacio. Colocamos la hebra encima del gancho. Y salimos por todo. Muy bien. Ya tenemos la vuelta número siete. Ahora cambiamos de color para la vuelta número ocho. Hacemos este para un lado, que aquí nos espere toda la vuelta. Bueno, vamos a subir dos cadenitas, porque vamos a volver a retomar los puntos altos. Subimos tres cadenitas. Uno, dos y tres. Estiramos para que se junte ese punto. Y ahora, pues, vuelta número ocho, vamos a tejer nuevamente doce puntos. Un solo punto en cada espacio. Contamos que llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, once. Y el último, el punto número doce. Y listo, pues ya tengo los doce puntos de la vuelta número ocho. A ver, que no me confunda, amigos. Cerramos con un punto deslizado. Entramos, pasamos la hebra. Y salimos por todo. Muy bien. Pues ya tenemos aquí la vuelta número ocho. Comenzamos vuelta número nueve. Cambiando de color. Y vamos a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Y ahora, vamos a tejer, amigos, vamos a tejer aumentos. ¿Ok? Bueno. Primer espacio, dos puntos juntos. Espacio que sigue, un solo punto, nada más uno. Espacio que sigue, dos puntos juntos. Y ahora, un solo punto. ¿Ok? Así. Un punto y un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Pues toda la vuelta. Y esta ya va a ser nuestra última, la última vuelta ya de la manopla para iniciarle, pues, el dedo. Y listo, pues aquí ya finalicé toda la vuelta con un punto y un aumento. ¿Sí? Así es como luce. Y ahora sí cerramos con un punto deslizado. Bueno, amigos, ya no vamos a subir la hebra. Ya nada más cerramos directamente así. Y ya finalizamos. Ahora vamos a subir diez cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos a tejer un punto deslizado en el mismo espacio. Punto deslizado. Y en el espacio que sigue, otro punto deslizado. Ahora sí, subimos una cadenita y ya podemos cortar porque ya finalizamos. Y bueno, ya cortamos este color y también el otro. Nos cortamos un poquito largo para poder ocultar al final con ayuda de una agujita. Bueno, amigos, pues iniciamos la siguiente pieza que es el dedito. Con un arito mágico, mismo número de gancho con el que estamos tejiendo todo. Vamos a hacer nudito de inicio. Subimos una cadenita y vamos a tejer adentro del arito cuatro puntos bajos. Entonces, contamos uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, aquí cerramos estos puntitos. Y vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, cerramos con un punto deslizado. Híjole, a ver. Cerramos en el primer espacio. Está bien chiquitín la vuelta, amigos, eh, con un punto deslizado. Ya tenemos la primera vuelta con cuatro puntos. Ahora subimos una cadenita y vamos a tejer dos puntos juntos en cada espacio en puntos bajos. Y vamos a contar un total de ocho. Entonces, tejemos dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Llevamos cuatro. Dos puntos juntos. Llevamos seis. Y en los últimos dos espacios, dos puntos separados, ¿ok? Seis, miren, siete y ocho. ¿Ok? Aquí nos detenemos. Ocho puntitos nada más debemos tener en la vuelta número dos. Porque a partir de esta vuelta, todas las vueltas deben tener ocho puntos. Entonces, volvemos a contar ocho puntos. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Aquí nos detenemos. Volvemos a contar ocho. Y hay que tener mucha precaución, amigos, para no entrar en el mismo espacio, ¿eh? Porque si no, pues se les va a ir haciendo más grande el dedito. Entonces, tiene que ser un solo punto en cada espacio y de fijarnos de entrar bien en el espacio que tiene. Así. Y bueno, voy a tejer un total de seis vueltas. De seis... De seis a siete vueltas. Vamos a ir viendo porque todavía voy a ir midiendo el dedito a ver cómo se le ve, amigos. Entonces, así le vamos dando vueltas y vueltas, ¿ok? Caracol, caracol, caracol. Puro caracol, sí. Nos podemos ir pues así, de ocho en ocho. Y listo, pues ya finalicé todo el dedo. Mide aproximadamente cuatro centímetros. Ahí está. Y listo, pues una vez que tengan esta medida o también a su perspectiva. Y si les queda muy grande, amigos, pues déjalo con un gancho más chiquito, ¿ok? Hacemos un punto deslizado en el siguiente espacio. Subimos una cadenita y estiramos un poquito largo. Porque con este trocito vamos a unir las piezas. Entonces, colocamos una agujita. Muy bien, colocamos la agujita para poder unir. Y antes de iniciar la primera unión la voy a hacer aquí. Vamos a unir estas dos piezas. Perdón. Vamos a unir esta pieza así para que se junten los puntos. Para que sea más fácil unir ahorita. Así, amigos. Y bueno, pues aquí voy a unir. Fíjense en cuál vuelta es más o menos aquí. En medio de las seis y las siete. La podemos poner exactamente en la vuelta siete. ¿Verdad? Ahí yo pienso que se mira muy bien. Bueno, pues aquí comenzamos la unión. Y listo, amigos. Pues una vez finalizada la unión, ya estoy ocultando la hebra entre el tejido. Y podemos cortar. Una vez, amigas, cosidito su dedito. Pues listo, ya finalizamos. Ya tenemos listas las manoplas. Vean cómo queda. Queda bellísima, ¿verdad? Ay, amiguitos, quedó preciosa. Y si ustedes la necesitan de tamaño real para un niño de verdad, pues también tengo el tutorial, ¿ok? No olviden ver el tutorial que lo tengo en mi canal. Aquí se los voy a poner en la parte de arriba porque yo sé que va a haber muchas amigas que los van a querer hacer para niños. Entonces sí tengo el tutorial para que los hagan, ¿ok? Y bueno, amiguitos, pues así es como lucen estas decoraciones. Ya quedó precioso, pues para decorar nuestro arbolito de Navidad. Y ya nomás nos falta, amigos, el minigorrito, ¿verdad? Y también podemos hacer minibufanda porque ya tenemos el minisuete y las minibotitas. Ay, amiguitas, pues me la estoy pasando súper divertido tejiendo estas bellezas para decorar. Entonces, bueno, espero sean de su agrado. Las disfruten muchísimo. Y pues como siempre, amigos, que tengan un excelente día y que se la pasen genial tejiendo. Mis mejores deseos hoy y siempre para todas ustedes y toda su familia. Muchas gracias por seguir mis paso a paso y por mandarme siempre muchos likes y muchos mensajitos que siempre los leo, ¿sí? Las esperamos también en la página de Facebook para que nos compartan todos sus tejidos. Bueno, amigas, nos vemos entonces en el próximo video. Bye. Ay, no, amigas, quedaron preciosas. Nos vemos.